¿Cuáles son los árboles que conviene plantar en nuestro jardín? Es junio, julio, principio de julio, es época ideal para todo lo que refiere a implantar un árbol dentro de nuestro jardín o nuestra vereda. Bueno Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Tiempo de hablar de árboles, ¿no? Se acerca ya la temporada invernal y a veces conviene y por qué conviene colocar árboles en esta época. Ya es muy buena época para implantar árboles o arbustos. Árboles, bueno, todo tipo árbol de vereda, se aconsejan muy bien, por ejemplo, lo que es fresnos que se dan acá en Bahía, son de copa grande, bien frondosos, da buena sombra. Otro tipo de árbol como para detallar y enumerar es el crespón, también se llama la gestremia, que es un tipo de planta desde ya ornamental, una planta que aconsejamos mucho porque no levanta la vereda. Y se adapta muy bien acá. Se adapta muy bien a todo tipo de suelo. ¿Qué color de flores? Y vienen blancos, hay rosados, rojos, lilas, hay variedad de color como para poner, para intercalar o para dar distintas notas de color en las veredas, ¿no? Y cuando hablamos de árboles, también es bueno hablar de frutales en esta época del año y qué frutales se adaptan bien a esta región del país. Y frutales hay lindos surtidos también, frutales de carozo, hay de pepita, por ejemplo, los de pepita para detallar pueden ser los de pera, una variedad de pera que se da muy bien. ¿Se da acá en Bahía? Se da bien, sí, la pera Williams. Después, bueno, las manzanas, manzana en la red, deliciosa, y la verde, la llamada Gran Smith. Volviendo, por ejemplo, a los frutales de carozo, hay duraznos, hay damascos, pelones. Cereza. Cerezas, guindas, hay muy lindos surtidos en cuanto a lo que es carozo también. ¿Qué pasa con los cítricos en sí? ¿Se adaptan bien a esta región del país? ¿Cuáles son los cuidados de un cítrico si lo adquirimos ahora en el vivero? El cítrico siempre por ahí lo que hay que tener en cuenta es que el primer año hay que adaptarlo un poco al frío de Bahía. Las primeras heladas son las que por ahí hay que protegerlo. Después del primer invierno que tolere y que se adapta a la planta, produce, desarrolla lo más bien. Hay plantas que tal vez no es necesario ni taparlas, depende de la zona donde la coloque la gente. Pero los limoneros, los naranjos, todo tipo de ese tipo de cítricos se dan muy bien acá en Bahía. ¿Te parece si en un próximo ya hablamos de árboles? Hablemos un poco de arbustos porque es tiempo de construir dentro del jardín también y el pensar en arbustos. ¿Qué es un arbusto y cuál es la altura que va a un arbusto y cómo los tenemos que colocar dentro del jardín? ¿Lo dejamos para la semana que viene? Dale, perfecto. Hablamos de otoño, hablamos de invierno y hablamos de tareas dentro del parque o jardín. Para tener una guía fundamentalmente de qué tenemos que hacer en esta época del jardín, vamos a hablar junto a Susana Curraz de tareas de otoño e invierno en el área del jardín. Bueno, habíamos prometido comenzar en el programa de la semana anterior a hablar un poco de tareas y quizás este jardín de Paula es interesante también para hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que nosotros desarrollamos en otoño e invierno en nuestros jardines? Es fundamental ir preparando. El otoño es más que nada una época de limpieza, de observación. Lo más importante es bajar el riego. Prácticamente una vez por semana si tenemos riego por aspersión y si hay un goteo, lo mismo. No hay que exagerar. A veces tenemos riego por aspersión que se prende dos veces al día. Siempre en invierno. Y en esta época, otoño e invierno, no es necesario para nada. Otro de los detalles es limpieza del jardín. ¿La limpieza en qué consiste? La limpieza no consiste en juntar hojas, sino debajo de los cercos siempre incorporarle todas las hojas que juntamos, que están tiradas sobre el césped. Y es fundamental la limpieza de las plantas. A veces tenemos que andar con una tijerita recortando ramas que ya vemos que están secas, no porque perdieron el follaje, sino que al quebrarlas, el ruido característico de una planta, de una rama que no brotó. Esa sería la limpieza. Una poda prolija de rosales, si es que ya dejaron de florecer. Nos estamos extendiendo prácticamente a julio lo que estamos hablando. Sí, de poda de rosales. Entre junio y julio. Es una limpieza de emprolijamiento. ¿Qué pasa con los árboles, Susana, la poda? Y la poda la tenemos que, la poda de los árboles conviene hacerla después de las primeras heladas. Estamos hablando de árboles de hoja caduca. Bien. Si queremos bajar su copa o queremos acomodarlo un poco. Eso después de las primeras heladas. Después de las primeras heladas que ya la sabía está más quietita y no es tan agresivo. Nosotros no somos amantes de podar para nada. Dijiste, es momento de observar el jardín. ¿Observar para qué? Observar espacios vacíos, canteros que no tuvieron el resultado que nosotros buscábamos. Dibujar. Este es un lugar hermoso para estar con un cuaderno y un lápiz dibujando algún lugar que nosotros estamos viendo. La observación del jardín es esa. ¿Cómo están los árboles? ¿Cómo se comportaron este verano? ¿Cuántos espacios vacíos me quedan en esta época? Si el diseño no estuvo correctamente hecho, puede quedarnos un cantero vacío en otoño-invierno. Tiene que tener estructura. Tiene que haber algunas plantas que no pierdan el follaje. O lo mismo con gramíneas. ¿Podemos desarrollar un cantero de gramíneas? Sí, pero pensarlo que va a tener el atractivo en verano. Totalmente. Verano-toño. Bien, otro de los detalles interesantes que vos decías, también habla del tema de fertilización. ¿Fertilizamos o no julio, junio-julio? No con químico. Totalmente prohibidos en los meses de invierno utilizar químicos. Sí podemos utilizar tiércol de vaca, de caballo, siempre que esté bien seco, bien estacionado. Humus de lombriz siempre viene bien. El humus también lo podemos producir. Con nuestros propios desechos. Totalmente. Pero no todo el mundo tiene el lugar o el tiempo o de pronto no nos gusta. En cambio, es mucho más fácil ir a un hípico y podemos conseguir este abono, que es muy importante también para las plantas. Que es lo que se usaba. Para todo. ¿Qué pasa cuando de pronto nosotros tenemos que desarrollar un nuevo cantero? ¿Este es el momento también para hacerlo, para construir dentro del jardín? En esta época, es una época espectacular para plantar, podemos, ahora vinieron unos días lindos, deberíamos haber hecho una división de mata un mes anterior para tener cantidad de plantas para colocarlas ahora. ¿División de mata de qué plantas? Por ejemplo, agapantus, gramíneas. Gramíneas podemos dividir ahora, no todas, pero la mayoría de los penicetus y miscantus los podemos dividir. O sea, nos va a quedar la planta madre más chiquita, obviamente, eso es un tema aparte, la división de mata. La división de mata tenemos que tratar de hacerla cuando la tierra todavía tiene un poquito de temperatura, porque si no, no llega a desarrollar raicitas como... Pero viste que todavía hemos tenido días lindos, recién ahora empiezan. Sí, sí, sí. Por eso, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, la división de mata, si la tengo que hacer, la hago abril y los primeros días de mayo. Ya en esta época no considero hacer división de mata. ¿Qué sembramos en esta época del año? De plantas, de todo. Lo que no tenemos que tratar de plantar, por ejemplo, es una santa rita en esta época, los cítricos... Pero por siembra, siembra de semillas. Siembra de semillas, de flores, todas las que sean flores de... Prima de verano. Sabemos que, claro, van a tardar en crecer. Si no, tenemos que acostumbrarnos a tener unos plaques, donde plantamos las semillitas que van a estar dos meses hasta que empiezan a desarrollar. Y cuando llega fin de agosto, las podemos plantar a su lugar. Por eso es lindo tener un mini invernadero chiquitito en el jardín. Y la huerta, las de hoja, por ejemplo, lechugas, acelgas, zanahorias, es una época que hay muchas verduras para plantar. Y el césped, que es otro tema muy importante que preguntan, ya es tarde para sembrar. El césped en invierno es una época espectacular para la siembra. No nacen yuyitos, nace solo el césped. Solo hay que tener paciencia y esperar casi un mes hasta que brote la semilla. Pero ya está más desarrollado porque nuestro peligro es el verano y no el invierno. Con respecto a los trasplantes de diferentes especies. Los trasplantes es un tema muy especial. Porque lo que es de hoja caduca, debemos trasplantarlo en invierno. Pero si nosotros queremos trasplantar, por ejemplo, una olea, un laurentino, siempre conviene trasplantarlo en épocas que hace un poquito más de calor. Por ejemplo, fin de abril y, por ejemplo, en septiembre. Porque la planta se va a adaptar y va a desarrollar las raíces mucho más fácil con la tierra con un poco de temperatura. Entonces, ¿qué te parece si les dejamos como una regla así fácil para que todos se acuerden? Si no tiene hojas, lo trasplantamos ahora. Si tiene hojitas, lo trasplantamos cuando haga un poquito más de calor. Un poquito más de calor, sí. Sobre todo, estamos hablando por la temperatura de la tierra. Otra de las tareas que podemos realizar también en nuestro hogar corresponde a la pintura de todo lo que es la caja arquitectónica o determinados detalles también del interior de nuestra casa. La siguiente firma en sus tres direcciones nos garantiza un buen resultado de color a la hora de pintar. Descubra Pinturerías Color Shop y descubra dónde pintar es más fácil. En sus tres direcciones, Belgrano, Esquina de Madrid, Avenida LEM 2338, Darragueira, Esquina Fitzroy. Cuatro estaciones, Riegos, Piletas y Jardines, Sarmiento 957. Luciano Dutari, Antigüedades y Modernidades, Sarmiento 1389. AIG, Riegos, Piscinas y Jardines, 14 de julio de 1873. AIG, Riegos, Piscinas y Jardines, 14 de julio de 1873.